Prensa mexicana enfurecida no puede creer el triunfo de Venezuela. Decepcionada de la tri e impresionada por el poderío venezolano. Análisis emocionante. Así empezamos con un contenido más de gol viral, arrancamos con todas las pilas recargadas mis cracks futboleros. La selección de Venezuela derrotó 1-0 a su similar de México en encuentro correspondiente al grupo B de competencia dentro de la Copa América. Salomón Rondón, a través de una pena máxima, le dio la victoria a la Binotinto que además de conseguir los tres puntos prácticamente aseguró su calificación a los cuartos de final. Mucho castigo para una selección mexicana que no dio un mal partido. Venezuela, con esa gran camada de futbolistas, pegó poco, pero fue efectiva. La Binotinto fue dominada, pero no necesitó de mucho para golpear a una selección azteca que sufre demasiado en defensa y que sufre más para meter un gol. La victoria de Venezuela deja prácticamente sentenciado el liderato de grupo, mientras México queda severamente lastimada en sus intenciones de calificar, pues en el último encuentro tendrá que medirse a un Ecuador que ya ganó, que tiene los mismos puntos que el Tri y que también peleará por calificar a la siguiente fase. México empezó con gran ritmo el juego. De hecho, la primera clara del cuadro azteca se dio apenas comenzaba el partido tras un pase largo que bajó Uriel Antuna y que no logró definir Santiago Jiménez. El Bebote tendría instantes después el segundo luego de recibir un nuevo pase largo que bajó con gran clase pero en la que definió de manera machucada a la salida del portero Rafael Romo. México jugaba bien, gustaba, tenía el balón, pero no definía. Con Charlie Rodríguez como el motor y con un incisivo Julián Quiñones, el Tri tenía arrinconado a Venezuela en su área. El encuentro se fue poniendo ríspido y con diferentes conatos de bronca que empezaron a sacar al Tri de concentración. La jugada más clara de la Binotinto llegaría en los pies de Salomón Rondón. El Rey recibió una pelota por el vértice del área y con un excelente zurdazo reventó el esférico en el poste. En el segundo tiempo todo cambiaría para México. Venezuela, inédito en el primer lapso, reviviría y desde los primeros minutos empezaría a poner en aprietos al Tri. A través de Jefferson Soteldo, Salomón Rondón estuvo a nada de abrir el marcador con un disapro cruzado que, angustiosamente, salió por poco del arco de Julio González. Antes, el arquero de Pumas había hecho un atajadón a mano cambiada. Afortunadamente para Venezuela, lamentablemente para México, llegaría el gol venezolano. Una clara falta de Julián Quiñones sería sancionada como pena máxima. Salomón Rondón, con su jetatura, tomó la pelota y engañó a Julio González para el 1-0 de la Binotinto. Al final, Venezuela sacó una peleada victoria, la primera en su historia contra México en partidos de carácter oficial. Ahora, Venezuela buscará reafirmar su liderato enfrentando a Jamaica. México, en cambio, buscará su calificación ante Ecuador. A ver, Javier, no hay otra manera de decirlo. La gente está emperrada. La gente está muy enojada por este resultado y por lo que ha pasado en los últimos partidos de la selección mexicana de fútbol. Perdió el equipo nacional contra Venezuela, contra la selección venezolana, que es potencia en béisbol, en otros deportes, no en fútbol, que hoy anda muy bien y que tiene jugadores muy interesantes. ¿De qué demonios sirve que México haya jugado muy bien al juego directo el primer tiempo si el segundo salió desconectado? ¿De qué sirve que tengamos un técnico con ideas nuevas, joven, que tenga un gran departamento de inteligencia deportiva con un cuerpo técnico innovador, joven también? Si muchas veces no saben o no ponen a los jugadores en sus verdaderas posiciones, que América haya puesto a Quiñones por el sector de la izquierda, no quiere decir que esa sea la posición de Quiñones. La mejor posición de Quiñones siempre ha sido del segundo delantero, como lo hacía en Atlas. El mejor Chaquito, Jiménez, lo hemos visto con un segundo delantero, con un segundo delantero. ¿Por qué Orbelín Pineda va a cobrar el penal? ¿Por qué Orbelín Pineda va a cobrar el penal? Cuando se supone, primero, primero, y sé que no es una ley, el centro delantero es el que tiene la capacidad o debe tener el carácter para tomar el balón y cobrar. Ok. Cuando has tenido un jugador como Romo que en Cruz Azul cobraba los penales, o sea, hoy la gente está molesta, está muy enojada, porque se sienten que les han visto la cara. Oye, en el estadio, aquí en el sofá, es tristísimo. Y la gente, al minuto 70, gritó, gritó lo que ha calificado la FIFA como un grito homofóbico. Que sí, que en ciertos contextos es una palabra homofóbica, sí, por supuesto, pero en el contexto del fútbol es hartazgo. Hartazgo, entre otras cosas. La gente gritó, la gente está enojada, la gente está emperrada. Muy, muy, muy enojada. O ahora, México se va a jugar su pase contra Ecuador y el empate no le sirve. Compañeros, un saludo, un saludo en el estudio. Los pierde porque México no aprovecha el momento que vive, no importante, bueno, en el primer tiempo que a partir del minuto 15 creo que controló el partido, tuvo llegadas, la más clara en el primer tiempo fue la de Chaquito en un pase de Chávez al espacio que la baja bien y no logra impactarla y el portero termina quitándole el gol a Chaquito que le faltó definir mejor. México, un primer tiempo creo que aceptable. En el segundo tiempo creo que entran un poco confiados de lo que había sucedido en el primer tiempo, de cómo terminaron, porque lo terminaron bien, ¿no? Y empezaron de segundo tiempo perdidos, relajados, y eso obviamente el rival lo entiende y lo siente y que futbolísticamente se siente que está mejor que México, pues siente los espacios y siente que México está bajando y va hacia el frente y empieza a crear opciones de gol. Un partido para algunos de México, nada bueno, los tres de arriba perdidos, desafortunadamente el peor partido de Antuna, de Jiménez y de Quiñones, perdido totalmente todo el partido. Para mí creo que tendría que haber sido el primer cambio después del de Montes. En el primer tiempo perdió muchos balones queriendo entrar a los choques, él comete el penal independientemente de esa falta, pero realmente no hemos visto a Quiñones, es el jugador que todo el mundo pedía y que decía que le iba a dar algo diferente a la selección. Realmente hoy Quiñones es, no sé, ¿no? Un jugador más. Un jugador naturalizado no ha hecho lo que debe de hacer, ¿no? Realmente. Y sí entiendo que la frustración de los aficionados es importante porque en el papel ves el nombre de Venezuela y como dijiste, o sea, en el fútbol a lo mejor no es, no se tiene el respeto futbolísticamente, ¿no? Decir que vas a jugar contra Venezuela y, híjole, va a ser un partido complicado. No, que están en buen momento es una realidad, pero que aún así México pudo haber ganado el encuentro y aprovechando mejor los momentos y cuando las cosas no las terminas, no las culminas, te llega a suceder eso, ¿no? Alguna equivocación, algún error, alguna falta que te marcan un penal, lo aprovechan. Tienes para poderlo empatar, no lo haces, la desaprovechas y, bueno, ahí por más que queramos ser positivos, por más que queramos ser optimistas, por más que queramos decir, bueno, hay que confiar en esta selección, hay que darle el tiempo al técnico, a los jugadores. Híjole, ¿cómo le hacemos? O sea, cobra el penal el jugador al que no alineó de arranque para este partido y puso a Charly, pero es el que va a cobrar el penal. ¿Qué pasó? A ver, primero en las acciones. La que tiene el Chaquito Jiménez, profesor, ¿qué le pareció en ese juego directo largo a él que baja bien? ¿Por qué no definió bien? Yo creo que él se apresura, no había necesidad de patear porque no estaba bien plantado, o sea, estaba todavía acomodándose. Yo creo que ahí era mejor, a lo mejor sacar la pelota, librar el potero y después meter. Puede ser, ¿no? Perdón que lo interrumpa, pero yo creo que la ansiedad de querer él ya hacerse presente en el marcador porque, quieras o no, la presión, la gente, lo que se ha dicho de que no está bien, que con la selección no le va bien. Y él realmente lo que quiere es hacerse sentir, perdón que lo interrumpa, porque lo vimos en otras jugadas donde se votaba y quería hacer jugadas él cuando realmente lo que tiene que hacer es decir, a ver, me tengo que enfocar en concentrarme mejor y estar listo para una jugada. Y agarrar la bola y tocarla e irme al área, ¿no? Ahí es cuando maduras de no hacer caso a cosas ajenas, o sea, saber de tus cualidades, de tu capacidad y hacer las cosas que realmente debes de hacer. ¿Para qué se debió alargar? Pones oído, prestas oído a todo lo que vamos a decir o todo lo que se dice, pues te vuelves loco. Si, si. La responsabilidad de un centro delantero, o sea, muchas veces pasa, muchas veces que normalmente es un gol, pero no da eso oído a cosas ajenas. ¿Qué meterla? Si, tenia que meterla, pues que criminal eres. Entonces, o sea, tú cuando jugaba, ¿cuántas oportunidades tenías? Dos, tres, por lo menos por partido. Y él tiene una, pero me mote que entra, no sé, ¿tuvo alguna? Nada. Entonces, ¿por qué? Porque estamos diciendo esto, que falta alguien que preocupe más, otro defensa para que tú puedas tener, o sea, alguien que pique al primer poste, tú vas al segundo, yo, tú picas el primero, yo voy al segundo, pues a causar esta confusión y todo esto. Vimos, entra Charlie hoy. A ver, Javi, pues las sensaciones son muy negativas, el descontento es terrible, terrible, y las esperanzas hoy se simbran en ganarle forzosamente a la selección ecuatoriana. Bueno, Álvaro, la verdad es que yo creo que muy pocos creían que este momento iba a ser diferente, porque yo me remito a un tema de calidad, y no lo estamos queriendo reconocer, la calidad per se, las capacidades de los jugadores mexicanos contra estos países, ya no son tan diametralmente distintas, tenemos que reconocer eso, más allá del planteamiento y la ejecución, esto es sistémico, Quiñones no tenía cabida en Colombia, y Quiñones obviamente pues sale con una presión distinta, y van a traer a Fidalgo, o a Berterame, o van a traer al que tú me digas, en la historia es la misma, ocurrió con Guille, con Ciña, que quizá marcó diferencia, pero el tema está en la estructura, está en cómo formamos jugadores, yo utilizo algunos ejemplos que pueden resultar muy tontos, pero si a un niño le das un salvavidas y aletas, va a nadar y va a avanzar, pero no le estás enseñando a nadar con esos instrumentos, enséñale a nadar sin el flote y sin las aletas, y seguramente con el tiempo va a ser un mejor nadador, pero estamos generando parches, estamos tapando un hoyo, y destapando el otro no, el Jimmy es simplemente una circunstancia en la lucha por el poder. Y bueno amigos, así terminamos la edición del día de hoy, nos encontramos muy pronto con más actualidad del mundo futbolero, hasta la próxima.